Hola, en el capítulo de ayer, no sé si lo vieron, de la serie de Juan Osorio de Vicente Fernández, hacen una referencia a la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en vivo para este programa a Vicente Fernández en su rancho Los Tres Potrillos, hace ya un par de años. Vamos a escuchar primero la ficción. Yo respeto a todos. Bueno, ustedes lo vieron. Ahora, hubiera estado bien también que Juan Osorio pusiera de imagen televisión, de primera mano, o fulano de tal la hizo. Sí, mencionar una fuentecita. Mencionar la fuente donde dio esa declaración en algún momento. Totalmente. Ahora, ¿qué les parece, compañeros, señoras, señores? Si recordamos cómo se dio esta entrevista totalmente en vivo, la cual causó una de las controversias más fuertes a las que tuvo que enfrentarse Vicente Fernández los últimos años, yo creo que la más fuerte de su vida. Cuando me dijeron que era cáncer, me dije, bueno, pues, por favor, vale. E interrumpí la gira. Me vi, me operaron en... ¿Houston? No, me querían ponerme un hígado de otro cabrón. Señor, de otro cabrón. Sí. No, a mí no. Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Pues sí. Ni sé si era homosexual o drogadicto. No, no, no. Y después recordarán todo lo que se armó después. Que fue donde le dijeron, no, es que Gustavo, cambiaron tus declaraciones, Vicente. O sea... Con la entrevista en vivo. Con ganas de fregar. Y después, dijo, es que la editaron para hacerte quedar mal. Sí, era en vivo la entrevista. Incluso cuando fue en vivo, aquí no pasó nada, ustedes lo recordarán. Pero fue tres o cuatro días después que el periódico Milenio lo sacó y que se arma el escándalo. Ahora, fíjate, vemos las imágenes donde le dice a la periodista, cuidado, porque si no, vamos a... Tengo que mochar la entrevista como si él tuviera la decisión. Al control. Vicente, nunca fue así. Justamente, tú entras, tú fuiste el ejemplo de la libertad. Ahora sí que con la que él hablaba. La verdad, sí. Honestamente, sí. Tocaste el timbre de su casa. Y en ese momento dijiste, no sabemos si me voy a dejar pasar. Ni siquiera... Ibas a entrevistar a Cristian. Tú no ibas a entrevistar a Vicente en el rancho. Y pedí el vuelo temprano y me dijeron, Gustavo, estás loco. ¿Para qué el vuelo a las siete de la mañana si te entrevistas a las cuatro de la tarde? A las siete de la mañana. Así es. Y fuimos a una birria deliciosa. Las birries que están ahí en la carretera, a bordo de carretera. Y de ahí te fuiste al rancho. A tocar suerte, a ver si te abría o no. Pero te digo, esta parte donde no dejan entrever que Vicente quería editar la entrevista o imponerse. No, nunca fue así. La verdad, a mí nunca yo no tuve un no del señor Vicente Fernández en gloria, esté en paz, descanse. Conmigo siempre fue totalmente abierto. Pero hubiera estado bien, ¿no? Que pusieran de donde salió, ¿no? Claro, se entiende que este personaje que están haciendo representa a varios periodistas, pero sí decir, oye, recordemos la polémica que se generó hace unos años en el programa de Primera o que Gustavo... Claro, sí. No, citar la fuente. Que la declaración es desafortunada, sí fue muy desafortunada. Que se hizo un gran escándalo, es evidente. Pero también, como siempre hemos dicho, parte de la educación, de la cultura, de las personas, no tienen por qué saber las cosas ya las personas. Hay que educarlos. En el caso de don Vicente, si venimos de un hombre que desde pequeño comenzó a trabajar porque así lo requería la vida y que de repente se quedan sin dinero y un macho mexicano, pues de repente ese contexto que se le da hace sentido a una declaración así que le causó muchos problemas y que después él tuvo que pedir una disculpa, pero porque era parte de un pensamiento que hay que ir transformando. Claro, totalmente. Es con la educación que creció, como dices tú, Vicente Fernández. Él un día me dice, me habla un cuate de Los Ángeles, otro en Miami y otro en Colombia, pero el de Los Ángeles me llamó mucho la atención porque me dice, oye, ¿y tú cómo te atreviste a hacer eso? ¿Dónde está tu profesionalismo? Yo siendo tú le hubiera dicho, a ver, don Vicente, pare su carro porque a la comunidad gay, y le digo, oye, me hubiera encantado que hubiera estado para que lo hubieras hecho, para que lo hubieras dicho tú eso a Vicente, yo quién soy para faltarle al respeto y callarlo al señor estando en su casa. Digo, si el señor aparte de así piensa, hay que respetar el pensamiento. Sí, y recalcar lo que hemos dicho siempre, era entrevista en vivo, era imposible cortar cualquier parte. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo completamente en vivo para de primera mano, y sí, fue una declaración que le afectó muchísimo en su salud, por ese estrés, por esa cuestión, ¿no? Sí, no se sentó en depresión. Claro, que incluso creo por ahí que sí en un momento sus hijos lo estuvieron cuestionando y estuvieron hablando de todo esto, pero bueno, fue muy doloroso para él. Yo, yo como periodista, como reportero, mi agradecimiento eterno a Vicente Fernández por estas deliciosas entrevistas que nos hizo favor de otorgarnos. Siempre con libertad, sin censura y de corazón.